Hola, hola, ¿cómo están mis amigos de YouTube? Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos a Café, Arte y Scrap. Mi nombre es Jocelyn y en el día de hoy venimos con otro desafío de scrap con materiales básicos. En esta oportunidad me toca retar nuevamente a mi amigo Víctor. Entonces, uy, qué nervios. En esta oportunidad nos toca realizar un flipbook. ¿Qué es lo que yo hago realmente? O sea, regularmente voy a agarrar una hoja reciclada. ¿Qué es lo que yo hago? Yo me imagino más o menos qué es como yo quiero el flipbook, pero el flipbook realmente es algo, es una estructura súper básica. O sea, ustedes dividen, ¿verdad? Que éste vendría siendo el centro, ¿no? Tenemos que realizarle una tapa, ¿verdad? Y le podemos realizar otra tapa, o sea, como una cruz, ¿sí? Esto realmente es un flipbook. Si ustedes quieren agregarle otra extensión, lo pueden realizar, ¿sí? Pueden agregarle las extensiones que ustedes quieran, por aquí, por aquí. Realmente en esta no se le agrega extensiones porque, bueno, esta es la tapa y, bueno, regularmente no se le agrega. Pero, de repente aquí se le puede hacer un bolsillo, aquí otro, aquí se le puede hacer otro, ¿sí? Más o menos así va la estructura. Entonces, claro, ustedes tienen que pensar, bueno, este flipbook va a ir cerrado. O sea, esta tapa me va a cerrar aquí y luego esta me va a cerrar acá. Entonces, yo aquí tengo que dejar un espacio, aquí tengo que dejar otro espacio, aquí igual, aquí y así sucesivamente, ¿sí? Igual este, ¿ves? Dejando espacio como para cuando cerremos no nos tropiecen una página con la otra. Realmente esto es lo que es un flipbook. Entonces, yo lo voy a hacer de la manera más sencilla posible. Estas, unas bolsitas, unas bolsitas que armé con papel craft, súper sencillas, se llaman súper fáciles. Estas miden, tengo cuatro que mide 10 por 13 y medio centímetros y otra que me mide 12 por 13 y medio centímetros. Esta la voy a dejar, esta me salió grandecita y la voy a dejar para el centro. Entonces, fíjense, yo empiezo a armar mi flipbook o que me vayan cuadrando. Esta, por ejemplo, no me cuadra acá porque si ven, me sobra un espacio. Si lo coloco así, igualmente me sobra. Entonces, bueno, simplemente lo que voy a hacer es cortar. Ok, para pegar mi flipbook voy a utilizar cinta guachitape pero esta es de tela, ¿sí? Entonces, simplemente lo que voy a hacer es dejar un espacio, pero un espacio pequeño. O sea, no lo vamos a hacer pegadito, no. ¿Para qué? Para que ella me pueda cerrar, ¿sí? Lo voy a hacer así, ¿ves? Ella va a hacer así, va a cerrar así. Fíjense que va a quedar un espacio acá. Va a cerrar acá y luego va a cerrar acá. Y nos va a quedar un estilo como de sobre, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a pegar. Voy a cerrar. Pendiente de los, ¿dónde van a dejar este, si los quieren sellar completamente? O lo quieren dejar como bolsillo para meter, tenga más capacidad, pues tenga más chuches. Ok, fíjense, así vamos. Ahora, como yo quiero entonces que esto me cierre así, no le voy a colocar el otro sobre. Fíjense que uno va cambiando ya en el camino. Le quiero colocar este papelito de cierre, pero le quiero hacer así como un estilo, como una solapa diferente, ¿sí? Entonces, voy a cortar, más o menos voy a medir. Hasta donde más o menos quiero que me llegue el papelito. Y vamos a cortar. Ok, más o menos así va la cosa. Ja, ja, ja. Ok. Ahora, fíjense, es cuestión de ustedes, como les dije, si ustedes quieren agregarle más solapa o menos solapa. Que es lo que tenemos que tener ya los papelitos ya con que vamos a decorar o si lo queremos dejar así. Yo tengo pensado cortar papelitos, pero quiero que se vea el papel craft. Esa es mi intención, ¿sí? Entonces, vamos a cortar los papelitos y vamos a ver si le agrego o no otro bolsillo. Creo que no, porque, bueno, quiero que sea así sencillito, lo más sencillo posible, ¿sí? Y, este, mano a la obra. Ok, entonces fíjense lo que les decía, ya yo coloqué, ya, o sea, más o menos sé cuáles son los papelitos, dónde los quiero. Entonces, yo quiero dejar el bolsillo aquí arriba y, aparte, quiero hacer otro bolsillo acá, ¿sí? Pero no voy a hacer un medio bolsillo, sino que voy a abrir, voy a utilizar este dye, que es de círculo, para hacer mi orificio. Bueno, porque no tengo la perforadora esa que es de círculo. Pero, bueno, tengo este dye y me sirve perfectamente, ¿sí? Entonces, vamos a abrir el orificio aquí y acá y aquí sí le vamos a hacer otro bolsillo en esta pestaña. Ahora simplemente colocamos cinta de doble cara solamente, bueno, cinta de doble cara no, voy a colocar pegamento en estos tres lados nada más, ¿sí? Para hacer mis bolsillitos y pegar los otros papelitos. Aquí simplemente con este papelito no botemos los papelitos que nos van quedando, ¿sí? Siempre los vamos a ir guardando porque, bueno, no sabemos si vamos a hacer otra decoración. Entonces, con este papelito, fíjense que voy a hacer un bolsillito. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a medir medio centímetro o un centímetro de lado y lado y, de lado y lado y en la parte de abajo, ¿sí? Para crear mi bolsillito con este papelito. Bueno, ya tenemos pegados ya nuestros papelitos, ahora nos toca forrar, esta es la parte de adentro, nos toca forrar la parte de afuera, ¿no? Antes de forrar la parte de afuera, fíjense, yo siempre voy midiendo si, este, cómo me va a quedar, ¿sí? Fíjense que está quedando súper chiquitico. Entonces, tengo que fijar el cierre, ¿no? Determinar cuál va a ser el cierre. Yo para este voy a colocar unos imanes que los tengo acá, ¿sí? En esta parte de acá, entonces, tengo que definir también el papel que le voy a colocar. Ya yo corté unos pedacitos, que es el papel que le quiero colocar a mi, a mi flipbook, ¿sí? Que van, van a ir así. Entonces, este, lo voy a dejar así, que se le vea, como les dije, el bordecito así, en color craft, ¿sí? Y a este no lo vamos a trabajar todavía, porque a este le quiero hacer, le quiero hacer otra cosita. Entonces, vamos a fijar estos dos. Simplemente le colocamos cinta de doble contacto, ya yo se la coloque por acá. Y vamos a pegarlo. Entonces, fíjense, yo ahorita estoy viendo dónde es que pega esto, porque, bueno, tenemos que saber pegarlo, ¿no? Entonces, este, lo ubico más o menos allí centradito. Fíjense que me va a cubrir, me cubra mi papel. Como quiero que esto también esté, antes de hacer esto, quiero que esto esté decorativo también, con estas más cintas, voy a colocarle primero cinta por acá, por los cuatro lados, para que me quede enmarcadito. Para fijar el imán, este, simplemente lo hago con un poquito de cinta de doble cara, para aguantarlo, ¿ven? ¿Ven? Allí. ¿Sí? Y ahora sí vamos a pegar nuestro papelito. Perfecto. Entonces, fíjense, al yo colocar el otro imán, ¿ves? Ya se me va... Yo sé dónde exactamente va a ir, al momento que lo pegue de este lado. Ahora, en la parte de arriba, antes de continuar, este, tenemos que pegar el otro imán, obviamente. Voy a colocar estos papelitos, para más o menos hacerle aquí una combinación allí. Ok. hasta aquí vamos bien facilito verdad más sencillo imposible ahora fíjense acá yo le quiero colocar ya les había mencionado que me voy a colocar un papelito pero le quiero hacer otra decoración quiero colocarle como una polar hoy entonces voy a recortar otro papelito del mismo tamaño que éste que va a ir por debajo entonces a éste le voy a hacer un marquito polar hoy como un marquito polar hoy bueno saben que hay que hacer un recuadro acá dejando un espacio más o menos considerable puede ser en este caso puedo tomar el tamaño de mi regla fíjese para dejar un espacio considerable y aquí este menos espacio obviamente bien entonces vamos a marcar por el otro lado y entonces fíjense acá deje el tamaño de la ley de la regla y de cada de los tres lados restantes porque este es el lado de arriba de centímetros y medio sí entonces yo voy a retirar este cuadro porque porque yo voy a colocar pegamento en esta orillita nada más para que pueda entrar una foto o una proyecta yo lo que te le quieran colocar y así va a quedar si ustedes quieren colocarle un acetato acá perfectamente lo pueden colocar yo lo voy a dejar así y y y y y y y bueno señores entonces de esta manera nos va quedando el facebook un súper sencillo trate de hacerlo lo más sencillo posible ahora este vamos a decorarlo un poco este yo tengo por acá unas decoraciones que ya tengo apartadas más o menos que es lo que yo quiero porque eso lo que también tenemos que hacer más o menos saber qué es lo que queremos es colocar y bueno y los regalitos van aparte no porque ya saben que tiene sus bolsillos para meter sus regalitos como por aquí y por aquí y bueno ya bien entonces bueno vamos a decorar un poco esto se lo dejaré en cámara rápida para ver cómo nos queda al fin nuestro flip vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Quédense mucho, amense mucho y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. 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 Chao.